Muchísimas gracias, la licenciada Zulmit Rivera, ella es ministra de la Juventud en esta administración de la presidenta Xiomara Castro. Y esta ley que ya se aprobó en el Congreso, que ahora se inicia con el reglamento y una currícula que pronto va a llegar a los centros educativos, ¿qué expectativas se tienen? Porque ya escuchamos también los datos preocupantes que tiene la comisión en el Congreso y ahora cómo se va a trabajar y cómo se va a concientizar a los padres de familia entre todos los aspectos. Yo creo que es importante este proceso de socialización, hay que mencionar que lo que hoy se ha dado esta mañana es un debate entre todos los sectores, entre quienes están a favor, entre quienes están acompañando, quienes propusieron la ley, quienes la refutan y también quienes tienen dudas, que para mí es la mayoría de las voces que han salido a hablar sobre la ley son que tienen dudas, porque la certeza de la información que se ha manejado en los medios de comunicación a veces tiene mucho tinte de político y menos de academia, de ciencia y de la propuesta real que se ha colocado en el Congreso Nacional. Yo creo que ahora lo importante es dar paso a un diálogo sincero como sociedad, los datos como usted bien lo menciona son escalofriantes y yo creo que la apuesta como Estado hondureño, como sociedad es que nunca más una niña sea madre, porque hace un mes nos salían en las noticias, que seguramente ustedes pudieron ver en todos los medios de comunicación, a una niña de 10 años que murió porque estaba en un parto de otro niño que desgraciadamente le quitó la vida, esa situación por la que ella pasó. Entonces yo creo que es necesario colocar a los niños, a las niñas, a las adolescentes y a los adolescentes en el centro del debate. Bueno, por eso hemos sido invitados como Instituto Nacional de la Juventud, porque también nosotros y nosotras trabajamos a diario con jóvenes, con adolescentes, que ellos y ellas saben más muchas veces que sus propios padres, ¿no? Porque yo creo que un aspecto de la ley que ha sido socializada esta mañana es que tanto padres de familia como educando, docentes, autoridades y por supuesto la sociedad en general van a formar parte de la construcción, por supuesto, de la currícula, pero también de la educación que deben tener nuestros adolescentes, nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, una jornada bastante buena que nos genera muchas expectativas para poder avanzar en este tema tan importante y relevante, para la vida de las niñas y también para la vida de los niños, porque cuando hay una niña embarazada significa que hay un niño que engendró. Y son dos personas que perdemos, tanto en el sistema educativo, son dos personas que probablemente se sumen a la línea de la pobreza y que yo creo que es necesario que abordemos de manera integral este tema. Muchísimas gracias. La licenciada Rivera con nosotros. Es importante el detalle, porque si bien lo dice, es importante enviar un mensaje oportuno. Niñas y niños, pero en este caso también trabajar desde el contexto, de los y las adolescentes, tomando en cuenta el conocimiento que deberían de tener por temas o medicamentos, anticonceptivos, educación sexual y demás, como usted quiera llamarlo. Aún en el interior del territorio hondureño hay mitos sobre este tema. Por tanto, los padres de familia tienen que entender también que además de que los tiempos cambian, la situación también debe de manejarse diferente, pero no significa que los valores en los hogares deben de dejar de darse, porque al final es en el hogar en donde se empieza por la educación hacia nuestros pequeños. Nuestro informe junto a Darwin Rodas con ustedes.